Tenemos un programa 100% germánico, 100% alemán, que empieza con Strauss, sigue con y termina con Brahms Schoenberg, más alemán no podía ser. Vamos a hincar el diente un poco al asunto de Richard Strauss. Si yo les contara íntegro el libreto, la sinopsis del libreto de la ópera, saldríamos de aquí pasado mañana, como a las 8 de la mañana, eso sí, da tiempo para desayunar. Voy a hacer la versión más corta posible, y no es fácil. Hay una emperatriz y un emperador. La emperatriz está literalmente con un pie en el mundo sobrenatural y el otro pie en el mundo humano. Decide probar suerte, crearse una existencia en el mundo humano, y se casa con el emperador. Lo primero que se descubre una vez que está hecha la pareja imperial, es una especie de doble maldición. Si fuera el Vox, sería uno, dos. A, no tiene sombra. B, automáticamente por ello, es estéril. Eso, por supuesto, causa un severo problema, tanto en la emperatriz, como en el emperador, como en la pareja. El asunto de la esterilidad en una pareja real no está muy bien visto, y no es muy conducente a la progenie, la herencia, la continuación de un linaje, y todas esas cosas de la tradición. ¿Qué procede? ¿Qué se impone? Resolver el asunto. Por medio de ciertos mecanismos narrativos bastante complejos, resulta que hay una nodriza asociada con la casa real, que tiene la solución al problema, o dice tener la solución al problema. Se encuentra con otra pareja, esta sí completamente instalada en el mundo real, de hecho en el mundo del pueblo, que son un tintorero, paréntesis, tintorero en la acepción antigua y tradicional de la palabra, es decir, el que tiñe, el que hace tinturas, no el planchador, tintorero de teñir, ok, y su mujer, cierro el paréntesis. La nodriza lleva a la emperatriz con el tintorero, y por medio de toda una serie de complicaciones narrativas, la emperatriz entera de que la mujer del tintorero está dispuesta a venderle su sombra, por una buena cantidad. En cuanto se entera, el tintorero enloquece, porque sabe que en cuanto la mujer pierda su sombra, se va a quedar estéril, y él quiere tener familia. En medio de todo esto, la emperatriz se entera de que la forma, de que mientras hay dudas, porque el tintorero no quiere que su mujer le venda la sombra a la emperatriz, la emperatriz se entera por medio de los malas artes de la nodriza, que mientras aquellos discuten, ella puede acceder a la propiedad y la posesión de la sombra de la esposa del tintorero, bebiendo agua de una fuente mágica, y para allá va, y mientras se dirige para allá, le da cargo de conciencia, y se pone a pensar que ella va a obtener, A, una sombra, B, la posibilidad de reproducirse, pero que le va a quitar, no tanto la sombra, que no es importante para un humano, sino sí la fertilidad a la pobre esposa del tintorero, cosa que va a causar una tragedia familiar realmente severa. Y renuncia la emperatriz a beber el agua de esa fuente, para permitir que la mujer del tintorero conserve la sombra, y por ende, la posibilidad de darle hijos, etc. Y como suele ocurrir en los cuentos de hadas, puesto que es libreto de Hofmannsthal, tiene mucho de cuento de hadas, este acto de generosidad de la emperatriz, es premiado por los poderes, y automáticamente consigue una sombra, y por ende, la posibilidad de ser fértil. Por supuesto, esta es la forma más compacta en la que les puedo contar esta historia. Todo lo que ocurre en medio es de una complejidad verdaderamente monumental, como suelen ser casi todos los libretos de ópera. ¿Cuántas óperas escribió Rieger Strauss? ¿Nadie lo sabe? Quince. Eso no es lo interesante. De esas quince óperas de Strauss, ¿alguien sabe cuántas tienen en su desarrollo, en su argumento, pero sobre todo también en su título, el nombre de una mujer? Nueve. De quince óperas de Strauss, nueve no solamente son protagonizadas por personajes femeninos fuertes, poderosos, potentes, de gran presencia escénica y musical, sino que además Strauss refuerza la importancia que para él tenía la figura femenina como detonador dramático, poniéndole los títulos, poniendo a estas mujeres protagónicas en los títulos de nueve de esas quince óperas. Hay que recordar que una de las cosas que se dice al respecto de Strauss como creador de óperas, importantísimo, y como creador de muchísima música vocal espléndida, léase los líderes maravillosos, las canciones de concierto maravillosas de Strauss, es la presencia poderosísima de su mujer, la soprano Pauline de Anna, para quien compuso muchísima música. Entonces, todo esto es una discusión harto interesante porque nos lleva a una aparente contradicción. Si algún compositor enorme de su tiempo, enorme en el sentido de gran trascendencia y gran importancia, era profundamente conservador, ese era Richard Strauss. Sin embargo, rascándole un poco al contenido de sus óperas, resulta que en medio de este conservadurismo, tenía un pequeño toque de feminismo progresista, que no era para nada, para nada usual en su tiempo. ¿Qué particularidad bastante singular tienen, de manera general, los personajes de esta ópera de Richard Strauss? ¿Alguien lo sabe? A ver. No tiene nombre. Bingo. Es probablemente la única ópera, por lo menos la única ópera importante, un compositor importante, en que solo hay un personaje que tiene nombre, que es el Tintorero. Se llama, además, igualito que el presidente de los Estados Unidos, Barack. Todos los demás personajes están designados y se refieren los demás personajes de la ópera y los títulos que les dan, o sea, que les dan entrada en los fragmentos de la ópera, como la emperatriz, el emperador, la nodriza, los niños, el fulano, el mengano. ¿A qué apunta esto? ¿A qué apunta el hecho de que no tengan nombre los personajes? ¿Quién me puede decir? ¿Quién contestó esto por acá? El primer premio importante de la noche. ¿A qué apunta el hecho de que no tengan nombre los personajes salvo uno de ellos? Yo digo, yo digo, que se refiere a una abstracción. Que Strauss y Hofmann, tal, querían hacer de esto una afirmación tan universal de esta historia medio mágica, medio mística, medio legendaria, romántica, oriental, etc. Querían hacer de ello una abstracción tal que ni siquiera nombres les pusieron a sus personajes, excepto a uno. Son prototípicos. Arquetipos. Arquetipos. Exactamente. Por ahí va el asunto. Yo creo que querían hacerlos suficientemente universales como para que fueran arquetípicos. Y al único que le toca nombre de pila es al tintorero Barack. Es bien interesante. Gracias.